Con la venia de la Presidencia de esta honorable Asamblea. Seneca escribió que errar es humano, pero preservar el error es diabólico. En 2013, las y los legisladores del Partido Verde aprobamos la reforma energética porque buscábamos bajar los precios de la electricidad. Votamos a favor porque queríamos que las energías renovables y limpias nos permitieran bajar las emisiones de gases efecto invernadero, pero también bajar los precios de los recibos de la luz. Hoy, casi nueve años después, debemos reconocer que ello no se logró, que fracasamos y nos equivocamos al concederle a la Secretaría de Energía la confianza del legislativo a través del artículo tercero transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica para que, por única ocasión, emitiera las primeras reglas del mercado, las cuales crearon el modelo del actual sistema eléctrico nacional. La Secretaría de Energía no sólo traicionó al Poder Legislativo que acompañó dicha reforma, sino también traicionó a la mayoría de los mexicanos para beneficiar a unos cuantos, buscando desaparecer a la CFE en la generación de energía y poniendo en peligro el acceso de los que menos tienen a la electricidad. Por este motivo, hoy reconocemos que es necesario rectificar ese error que cometimos en el 2013. Es por eso que desde el 1 de octubre del 2021, cuando se recibió en esta Cámara la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, en el Partido Verde dijimos puntualmente que se requería hacer un análisis amplio y profundo sobre la misma, generar un debate serio y de alcance nacional respecto a los cambios planteados, decidir quién y cómo generará y distribuirá la electricidad de nuestro país, definir si el control de la industria eléctrica debe quedarse en manos del Estado o de los particulares, así como la fórmula más viable, eficiente, limpia y sustentable para producirla es del interés de todos los mexicanos, porque con ello no sólo está en juego el presente, sino el futuro de muchas generaciones. Precisamente por lo anterior, impulsamos la realización de un Parlamento abierto que nos permitiera escuchar en igualdad de condiciones la voz de todos aquellos que tuvieran algo que decir respecto a la reforma eléctrica, ya fuera a favor o en contra. Este ejercicio incluyó 28 mesas de diálogo, cientos de ponentes, funcionarios públicos, representantes empresariales, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, expertos en el sector y titulares de gobiernos municipales y estatales. Un ejercicio sin precedentes, lo cual hace de la reforma eléctrica la propuesta más estudiada, comentada, debatida y difundida de los tiempos recientes. Al inicio de los foros del Parlamento abierto, en el Partido Verde establecimos tres principios muy claros para orientar nuestra participación en el proceso de discusión de la reforma eléctrica. Primero, congruentes con nuestra historia, nuestra vocación, establecimos como prioridad la transición energética para cuidar el medio ambiente y promover el uso de energías limpias y renovables en la generación de electricidad. Segundo, nos propusimos lograr que los beneficios de utilizar tecnologías más baratas para proceder a electricidad, como las limpias y renovables, se reflejaran en los recibos de la luz, en tarifas más justas para las y los mexicanos. Dijimos que la reforma debía garantizar la seguridad energética del país, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y dejando en manos del Estado la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional con el propósito principal de asegurar que los hogares, empresas y municipios de México sigan teniendo acceso a la electricidad y esto no esté condicionado a la voluntad de un privado. Lo primero que destacamos de la iniciativa es que eleva rango constitucional a transición energética, es decir, la sustitución de combustibles fósiles para generar electricidad por fuentes de energía limpia y renovables. Esto es sin duda un gran logro que en el 2013, desgraciadamente, no fue posible alcanzar, como tampoco se logró que el gobierno invirtiera en la generación de energía renovable. Hoy tenemos que reconocer que en la actual administración sí lo hace al construir la planta de energía solar más grande en América Latina. Incluir la transición energética en la Constitución nos obliga independientemente del partido que emane el gobierno a establecer una política de Estado con objetivos claros y el financiamiento necesario para concretarla. Nos obliga a implementar una estrategia para transitar con paso firme hacia una mayor participación de las energías limpias y renovables, lo cual es indispensable para cuidar el medio ambiente, combatir el cambio climático y cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales en la materia. Hay que decirlo claramente, el modelo actual no ha contribuido, como se dijo, al cumplimiento de nuestras metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Vamos a los números. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo transitorio, segundo transitorio de la Ley General de Cambio Climático, México asumió el compromiso de reducir en 2020 el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero con relación al año 2000, lo cual, de acuerdo a datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2019, nos quedamos muy lejos de cumplir, puesto que en 2019 se emitieron 534 mil 688 millones de toneladas de dióxido de carbono cuando sólo debieron emitirse 253 mil 398 millones de toneladas para alcanzar la meta fijada, esto es 211 por ciento más de emisiones. Asimismo, México se comprometió a través del Acuerdo de París a reducir en el 2030 el 22 por ciento de sus emisiones de gases efecto invernadero con relación al año 2015 y, una vez más, no cumplimos con la meta, pues esto nos obliga cada año a una reducción constante de por lo menos 8 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y en 2019 14 mil millones de toneladas, más de lo debido. Por su parte, la Ley de Transición Energética establece una meta de participación mínima de energías limpias en la generación de electricidad del 35 por ciento para 2024. Hoy, la proyección del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo a la situación actual, es que no llegaremos a la meta planteada. Respecto a la participación de las energías limpias en la generación de electricidad, han tratado de convencernos, repitiendo hasta el cansancio, y de hacernos creer que el sector público genera electricidad sucia, mientras que la proveniente de los privados es en su mayoría limpia. No obstante, los foros de Parlamento Abierto se encargaron de aclarar que el 39 por ciento de la electricidad producida por la CFE proviene de fuentes limpias, lo cual contrasta con el sector privado, donde sólo el 17 corresponde a estas. Lo anterior hace evidente la necesidad de un cambio, compañeras y compañeros, para asegurar que la generación de electricidad en nuestro país se haga de manera sustentable y preservando el derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. La discusión que se dio en los foros del Parlamento Abierto dejó en claro que el sistema eléctrico nacional requiere de una transformación que ponga fin a los abusos hoy existentes, corrigiendo estos… es posible trasladar las ventajas y beneficios que hoy son para unos cuantos a recibir de luz, recibos de luz más baratos para todas y para todos. Uno de estos abusos ha sido el modelo de mercado a través del cual, para satisfacer la demanda de electricidad, se despacha primero la producida por las tecnologías más baratas y al final las más caras, pero pagando a todas, a todas las centrales el precio más alto. Sí, el más alto por increíble que esto parezca. No hay economía que soporte esto. Es un modelo simplemente insostenible que nos cuesta 490 mil millones de pesos al año y se los pagamos entre todos los mexicanos a unos cuantos. Otro de los abusos que también se tiene que corregir es la tarifa que hoy pagan los privados para hacer llegar luz generada en sus centrales hasta donde ésta se consume, la cual está muy por debajo de la que se cobra en otros países, nada más nueve veces menos. Eso también es un subsidio del sector público hacia los privados que no se puede seguir sosteniendo. El otro subsidio que no se toma en cuenta cuando se calculan los costos de generación de las centrales renovables es el costo del respaldo, es decir, el apoyo para suministrar el faltante de energía cuando por alguna razón una central solar o eólica deja de producirla. Esto a fin de mantener el equilibrio y confiabilidad del sistema eléctrico. Ese respaldo tiene un costo para la CFE el cual no se cobra a los privados. Todo lo anterior ha hecho que los beneficios de aumentar la participación de las energías renovables en la generación de electricidad se queden en manos de particulares en perjuicio del interés público y de la mayoría de los mexicanos, evitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares a tarifas de luz más baratas. Es necesario contar con una empresa pública… Permítame el orador, permítame el orador, permítame. Diputadas y diputados que están accediendo a tribuna, aún no concluye el orador. Entiendo que van a subir cuando esté el orador del Partido Revolucionario Institucional, pero eso todavía no acontece. Les pido por favor que permitan que concluya el orador. Les pido por favor que regresen a sus lugares y que permitan que concluya el orador. Permítame el orador. Diputadas y diputados, les pido de la manera más respetuosa que regresen a sus lugares a que concluya el orador y podrán tener la oportunidad de subir a tribuna cuando haga uso de esta el siguiente orador. Permítame, permítame. Nuevamente, diputadas y diputados, por favor regresen a sus lugares y cuando venga el siguiente orador podrán ustedes subir a tribuna. En ambos lados de la tribuna se les solicita lo mismo. El diputado Rodríguez está pidiendo el orador de la tribuna y se les solicita lo mismo. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Sonido de la curula del diputado Godoy. De orden, señor presidente. Adelante. Hace un rato un diputado de Acción Nacional solicitó evitar los roces y creo que era atendible esa petición. En este momento, faltando cuatro minutos para que concluyera el orador, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ya estaban ocupando los lugares por donde podría, de uno de los dos lados, acceder. Por eso, es correcto que se les haya llamado la atención y felicito al presidente de la mesa directiva por haberlo hecho para evitar cualquier roce, señor presidente. Gracias. Tiene razón, diputado Godoy. Es importante el llamamiento que se han hecho de todos los grupos parlamentarios para evitar encuentros físicos que puedan generar algún conato innecesario. Por eso, nuevamente, se les pide a las y los diputados que tengan paciencia y que permitan que en cuatro minutos, que es el tiempo que le resta al orador, pueda este concluir y una vez que eso suceda, puedan ustedes acceder. En las intervenciones anteriores, cuando han hecho el uso de la tribuna, se ha dado espacio para que puedan desalojarla y que el siguiente orador pueda llegar. Nuevamente, se les pide lo mismo para que tomen sus lugares y cuando concluya el orador, puedan acceder a la tribuna. Nuevamente, se hace el mismo llamado a las diputadas y diputados. Estamos en espera de que tomen sus lugares para que pueda continuar el orador. Diputado Elías Lisha. Sonido de la curva donde se encuentra el diputado Elías Lisha. Parece que es la 54, indica. Presidente, yo no puedo, perdón, de orden, yo no puedo, presidente, dejar de coincidir con la expresión que se ha hecho, que todos somos responsables del orden y que todos debemos de permanecer en la manera más pacífica que se pueda. Primer punto, quiero que conste que ninguno de los oradores de alianzas distintas al del uso de la voz ha sido interrumpido a gritos en ni una sola ocasión. Punto número dos. Presidente, usted está pidiendo y de manera respetuosa así lo entiendo, que los diputados que no están en la zona de Curules lo atiendan. Únicamente, pedimos que se haga constar que así como están haciendo este llamado a estos grupos parlamentarios se va a garantizar el acceso a la tribuna cuando sea la alianza que corresponda para absolutamente todos y el mismo llamado de esta forma se va a realizar cuando algo distinto suceda. Diputado Lisha, esta presidencia nunca ha negado el acceso a tribuna de los grupos parlamentarios en apoyo del orador en turno, así se continuará. Lo que sucede en este caso es que no ha concluido el orador en turno yo he expresado de manera respetuosa el llamado así se ha hecho muy respetuoso para todas y todos les pido que en este ánimo por favor permitamos que continúe la sesión es sólo un momento para dar orden y certeza se agradece se agradece puede continuar el orador Muchas gracias presidente es necesario contar con una empresa pública fuerte con sentido social como la Comisión Federal de Electricidad que nadie puede negar que ha electrificado prácticamente todo el país haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas y marginadas en Coahuiniculapa Guerrero San Simón Coyoacán en Oaxaca San Juan Cancuc y Chanal en Chiapas ahí donde no es rectable ni atractivo para los privados entendemos que hay muchos intereses en torno a la industria eléctrica y que quienes hoy se benefician del actual modelo se resistan a perder sus privilegios y a renunciar las enormes ganancias que su aprovechamiento genera las y los mexicanos tienen que saber que existió la voluntad política para atender e incorporar al decreto que estamos discutiendo las propuestas realizadas por los legisladores de oposición con el fin de alcanzar los consensos necesarios por ejemplo mantener la autonomía de la CRE bajar las tarifas reconocer como derecho humano el acceso a la electricidad transición energética acabar con la simulación fortalecer a la CFE el uso de energías renovables y limpias reformular los certificados de energía limpia y considerar al litio como propiedad del Estado en todo lo anterior coincidimos y hoy se encuentra considerado en este dictamen que busca llevar a la Constitución el acceso de la electricidad como una precondición para el goce de otros derechos fundamentales bajar las tarifas de electricidad en el campo para que los pozos de riego sean más baratos en beneficio de 134 mil organizaciones campesinas y 5 millones de productores rurales bajar las tarifas aplicables al alumbrado público y fortalecer la seguridad en nuestras calles al tiempo de aliviar la pesada carga que hoy enfrentan los municipios bajar las tarifas aplicables al bombeo de agua potable bajar las tarifas para hospitales y escuelas cuidar el medio ambiente a través de la transición energética asegurar la competencia efectiva entre proveedores de energía garantizar el acceso de los pequeños negocios a costos más bajos de la energía fortalecer la regulación del mercado fortalecer la CFE corregir corregir los errores y excesos del pasado y terminar con la simulación los principios que mencioné en los cuales todos podemos coincidir si privilegiamos el interés nacional y si somos capaces de ver la actual coyuntura más allá de los intereses partidistas y personales nadie que realmente quiera el bienestar de las y los mexicanos puede oponerse a esta reforma compañeras y compañeros aquellos que coincidimos en el 2013 en el senado saben que me asiste la verdad del 2013 a hoy bajaron las tarifas del 2013 hoy bajó la contaminación es de sabios rectificar nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México de hacer un miaculpa y rectificar en el camino por eso vamos a votar a favor ustedes aquellos los que voten en contra estarán votando en contra del pueblo de México estarán votando en contra de bajar las tarifas de que los recibos de la luz sean más accesibles para todos y todos los mexicanos que lástima que lástima señor coordinador permítame no les hacen caso diputadas y diputados faltaban 45 segundos para que concluyera el tiempo el orador y nuevamente acceden a tribuna repónganse los 45 segundos al diputado Carlos Puente mayoría de México independientemente del resultado de la votación de hoy 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 va a ganar el pueblo de México al tiempo al tiempo al tiempo nos dirá si y saben por qué no les podemos creer porque nosotros también les creímos que iba a bajar la contaminación que iban a bajar las tarifas y desgraciadamente no sucedió es por ello no caigamos en provocaciones estemos a la altura de la discusión México nos demanda ese compromiso votemos y dejemos que cada quien cargue con su responsabilidad por su atención a todas ustedes muchas gracias suerte